Si te vas, ya no habrá 14 de febrero Cómo ser para que no te vayas Cómo ser para que no me olvides Cómo ser para que todo el tiempo que vivimos no nos deje cicatrices Cómo ser para que te detengas Y no quieras ya cruzar la puerta Si no duermo contigo no tiene sentido que amanezca Sé que tengo tantos defectos queriendo hacer todo perfecto Borrémoslo todo, empecemos de nuevo Si te vas, seré de la casa solo un extranjero Ya no habrá 14 de febrero Contigo descubrí el amor verdadero Si te vas, después de todo quedar en la nada Llenando con mentiras lo que tú llenabas Entiende que me vas a hacer tanta falta Si te vas, si te vas, si te vas Como un tren sin estación Una luna sin balcón No imagino nuestro cuarto sin tu ropa en el cajón No se trata de ganar No se trata de ganar Pero no te quiero perder Solo déjate querer Solo déjate querer Si te vas, seré en la casa solo un extranjero Ya no habrá 14 de febrero Contigo descubrí el amor verdadero Si te vas, seré en la casa solo un extranjero Después de todo quedar en la nada Llenando con mentiras lo que tú llenabas Entiende que me vas a hacer tanta falta Si te vas, si te vas, si te vas Solo quédate para que entendas que te amo No es para tanto, es para siempre Solo quédate y no te vayas de mi lado No es solo un rato, es para siempre Si te vas, después de todo quedar en la nada Llenando con mentiras lo que tú llenabas Entiende que me vas a hacer tanta falta Si te vas, te vas, te vas, si te vas